Música ¿Cómo ven este año, muchachos? Música Madre mía, se nos consigue en el centro Entonces, ahí tenemos cederos y charroncitos Y esta es la etapa donde va el serial Sí, pues yo tengo parceritos mecánicos Los problemas de lubricación El trabajo pesado no lo soporto No, no lo soporto Los rodamientos están bien Música Matricularlo otra vez No, sacar de matrícula Sacar otro motor ¿Qué? 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 Tal vez lo que se vio Era que tal vez el motor Fue sometido a una aceleración a fondo Por un largo periodo de tiempo Pensa Que tiene la Ninja 300 La Z250 Esta es una R15 V3 Este es el sistema antirrebote Este es el sistema antirrebote Este es el sistema antirrebote De la R15 V3 Pero funcionó Los discos están buenos Están perfectos El trabajo por medio Este sistema Están valentas Esto es el calverso Vamos a desensamblar Este sistema antirrebote Fue la biela La que no aguanto No aguanto el voltaje No aguanto las RPM Si se fue la biela Este es más calidad Cuénteme Mire cariño Vea esta B3 Lo que no le sucedió ¿Cómo la ve? No puedes manejar ¿Qué le echamos? Estaba bien de aceite Bien de refrigerante ¿Qué kilómetro hay? Tiene aproximadamente 10.000, 12.000 kilómetros la moto Rompió la biela ¿Cuál es el diagnóstico? Hasta el momento La verdad El más le dio duro ¿Sí me entiendes? El hombre le dio bastante duro Y lo que sucedió Fue que la biela se descabezó La biela se descabezó Pero por más duro Pero por más duro Que le den a esto Esto no tiene por qué suceder Esto ya es un tema De calidad De mis señores de Yamaha Ya Ya nos exhibiste Porque no No soporta el rango revolución Diría yo Diría yo Es una percepción mía No No soportó el voltaje Y se descabezó la biela Cuando se descabezó la biela Empezó esa biela A hacerle huecos al motor En el momento Que se frenó Cogió el bendis Y sacó el motor de arranque Muchachos Cuando necesiten Si le podemos colaborar Les presento A mi mecánico de confianza A uno de mis mecánicos De confianza Pero este man es el top ¿Sí? ¿Quién es usted hermano? Vamos a llamar Mi nombre es C. Iberenado Trabajo acá en Sudarrincón En el taller de motores Carventeritos Y pues somos expertos En la marca Llevamos 16 años De trayectoria Trabajando Este tipo de motores Y esto la verdad Hoy en día La calidad de Yamaha Y todas las marcas Y obviamente usted Lo está diciendo hermano Porque Usted también tuvo una re 15 ¿No? Tuve re 15 V2 Y la metí a pista Y con una muy buena moto Me trabajo en pista Mi moto En especial la V2 Se le salió un pin Del pasador del pistón Y así trabajaba esa moto Imagínese la calidad De ese tipo de motores Vaya no encuentro fallas En su lógica Igualmente las opiniones Compartidas Acá Son opiniones Personales No son Pueden Pueden haber otro tipo De percepciones Por otro lado Pero son opiniones Personales Y siendo así Nosotros podemos opinar Desde nuestro punto de vista Cualquier cosa Y cualquier opinión Es respetable Igual no la primera De re 15 V3 Con este tipo De problemas ¿Qué? ¿Qué? A mí ya me llegó Una re 15 V3 Con 10.000 kilómetros Y el problema De ellas Que siempre Desgastan Con la punta Del cigüeñal Con el rodamiento Con 10.000 kilómetros Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Estas motos Presentan problemas Con los rodamientos De la culata Estamos teniendo Bastantes problemas Con estas motos ¿Dónde está ubicado Su negocio? Estamos ubicados En Suad Pincón En la calle 129 V Número 95 01 Listo Parceros Para que tengan cuidado Tal vez En este motor Vamos a seguir Haciendo seguimiento Porque pues Hasta ahora Son como Diagnósticos O opiniones Prematuras Toca mirar Muy bien La viscosidad Del aceite ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez Preguntarle al dueño ¿Qué lo pudo haber ocasionado? Seguir mirando ¿Qué se puede encontrar En ese motor? En el cilindro Rastros No sé ¿De qué pudo haber sucedido? No toca que le pregunté A lo coqueado Si te estaba utilizando ¿Qué aceite? Pero no Seguir por la viscosidad Tiene embargo Pero pues No, eso no es de aceite Cuídate Voy a pensar que no puedo ir Voy a comer primero Porque yo esto Estoy con mucho Sí La caja La caja está bien Están en perfectas condiciones No, parcer Qué dolor Bueno Igual muchachos Aparte de esta falla Que se presentó En esa moto Que es algo que La verdad es Extraño Hay una falla Que también se está presentando Sobre todo En las versiones R15 Es B3 No ABS Y es que El rodamiento Del árbol de levas Se desarma ¿Sí? Aún no se sabe Qué está sucediendo Por qué se desarma El caso es que Cuando eso se desarma Ya se afloja Todo el árbol Y acaba con todo Entonces para que lo tengan En cuenta muchachos En su momento Yo fui a preguntar Esa pieza Porque esa Casi siempre se daña Toda esa parte Que muestra En la foto Y está agotada Y se demoraba En llegar unos Cuatro meses A Yamaha Entonces Para que lo tengan presente Listo No olviden Suscribirse a mi canal Dale like Y comparte Muchas gracias A todos Ayúdenes A Compartir Estos vídeos Para continuar Creciendo Y subir más contenido No olviden Gracias por ver el video.